¿No os dais cuenta que en Alemania al que doy miedo soy yo? ¿No pasa este miedo hasta las 6 horas? ¿No habéis entendido que el chungo aquí en Alemania soy yo? ¿Pero no me veis? El que da miedo aquí en Alemania soy yo. ¿Tú ves a alguien que venga por ahí, una persona normal, y ve a un loco con una bolsa nevera? ¿No os dais cuenta que en Alemania al que doy miedo soy yo? ¿Que voy a pasar miedo, coño? ¿Que da miedo soy yo? Yo estoy la mar de tranquilo. Ahí no se acerca ni Jesucristo, ¿dónde estoy yo? No es que aquí hay muy pocos robos, muy pocas no sé qué hay. Aquí no hay menas de esos por ahí debajo de un puente. Yo estoy como por la aventura. Mira. Mira, por ahí viene uno por el puente. Vas a ver cómo doy miedo yo. Por ahí ahora bajará alguien. Ahora va y me atracan. Pero en principio debería dar miedo yo. O es la policía o el que da miedo soy yo. Miras. Gracias. Gracias. ¿Veis cómo soy yo el que da miedo, coño? Un loco con una bolsa de nevera aquí A las dos de la mañana Pues el loco soy yo, claro